...y no lo dice nada... ...menomenal lo que hace... ...la claridad que tiene cabeza en alto... ...para ver que movimientos hay por arriba... ...calienta, piden ustedes... ...y la clave... ...pero jugar que la limpió bien Valencia, entre Valencia y Aldo... ...sería esa la indicación de Pekerman... ...Valencia atrás... ...y Aldo un poquito más adelante... ...hicieron la conexión y se la dieron limpiecita... ...antes de la toma que vimos en la producción de televisión... ...estaba Pekerman, se levantaba y pedía que tocaran más... ...que jugaran a un solo toque en la salida... ...que esto les importara mucho... ...y parte del ejercicio se vio en esta maniobra... ...una reubicación, uno adelante del otro... ...también es cierto, se escalonaron... ...y se pusieron a jugar entre líneas... ...porque estos equipos que tienen tanta densidad defensiva... ...exigen que se juegue entre líneas... ...exactamente... ...que haya quien reciba... ...eso sin necesidad... ...esto no es amistoso para decirlo... ...sin necesidad, sin necesidad de que fuera el último hombre... ...de que fuera perfecta ropa... ...y modesta... ...es un juego violento... ...es un juego violento... ...y va a cobrar James... ...que se apodera de la pelota... ...oportunidad de gol para el equipo colombiano acá... ...vena máxima... ...falta contra... ...y Barbo... ...va a cobrar James Rodríguez... ...el árbitro... ...Javier Estrada le pide al arquero... ...a favor un que se coloque bajo los tres barcos... ...le va a pegar James Rodríguez... ...peque de bien papá... ...le va a pegar James... ...pierna zurda... ...viene James... ...le pega James... ...¡JAMES SORRE COMBIA! 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 ... de Colombia... ... que ellogo de Colombia 800... ...¡JAMES SORRE COMBIA! ... de piense dela zurda... ...combrasi etiqueta equivocados para luz... ...y Colombia... ...como le pegaste a esa pelota James Rodríguez... Colombia tiene uno... ...Nunet tiene cero... ...Javier Hernández no le justoß embeERE... ...los en la verdad, se el gol tiene amor! La famosa mara línea de Pelé, se frenó, el reglamento no permite, eso se modificó desde hace rato, lo único que no lo puede hacer es Tiaco, que está ahí en frente a la pelota, pero si es Sam, de llegar a la pelota puede hacer ese freno que hizo ganar Rodríguez para que el arquero se jugara. Ibarro está pidiendo sustitución, no puede ser, se metió al campo y ahora acelera, César nos confirma el calentamiento en el equipo colombiano de Darío Ramos, ¿no? Sí señor, así es, estaba Darío Ramos por un...